... Seguimos, seguimos, seguimos. Ay, Dios mío, cuánta gente llamando. ¿A quién tenemos aquí? Déjame ver. Víctor, dame un segundito, porque el cuerpo docente de la escuela Valentín Herrera y moradores del sector La Bomba en Cotuí denuncian un desperdicio masivo de agua potable justo al frente del referido centro educativo aseguran que ante una avería se desbordan miles de galones de agua provocando daños a las calles e impidiendo en ocasiones el acceso a la escuela por lo que hacen un llamado a INAPA para que acuda en su auxilio. Esta botadera de agua en todos los sentidos ya que no queda en el frente de la escuela y los niños llegan todos a su casa la calle se está dañando. Que vengan y resuelvan porque mira, fíjate el agua el agua que se está derramando para abastecer a cualquier barrio de la comunidad de Cotuí Entonces se habla de economizar el agua y miren en la condición que eso da pena eso da pena y lástima en la condición que está ese tubo botando desperdiciando esta agua y el agua es vida. Bueno, de acuerdo al reporte de nuestro corresponsal Dauri Reyes la avería lleva ya varios meses y los denunciantes han hecho diversos llamados pero no han sido escuchados por lo que claman para una pronta solución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!